Damos paso ahora a la segunda entrevista de la mañana con Martín Payares, el ex periodista cofundador del portal Cuatro Pelagatos. Lo escuchamos, abogado Franco, con la entrevista. Saludamos al periodista Martín Payares, cofundador de Cuatro Pelagatos, como ya lo anunció Yoconda. Alberto Franco, los saludo desde UCSG Noticias en Guayaquil. Hola Alberto, buenos días y gracias por esta invitación. Gracias Martín, que tenga un buen día. El periodismo de opinión tiene el norte de entregar mensajes de lo que el periodista cree, piensa o siente sobre una situación. En ocasiones se basa en hechos o es la resultante de la observación. En sus escritos como periodista de opinión, ¿qué prefiere? ¿Apreciación personal, basarse en hechos o investigar? Creo que las tres cosas van juntas y ninguna de esas se contradice. Nosotros hacemos periodismo de opinión, nos basamos en los hechos, hablamos sobre temas de actualidad, sobre cosas que ocurren y damos nuestro punto de vista porque creemos que el periodista no debe ser un mero registrador de acontecimientos o lo que es peor, que creo que se ve muchísimo, que es un registrador de versiones. Uno dijo tal cosa, el otro dijo tal cosa. Entonces, lo que nosotros hacemos en Cuatro Pelagatos es precisamente eso, ¿no es cierto? Entonces, investigamos, encontramos hechos y damos nuestra posición, nuestro punto de vista sobre esos acontecimientos. Entonces, como te decía Alberto, las tres cosas no se contradicen, no se contraponen, sino que forman parte de un mismo cóctel. Perfecto. Entrando en tu escrito sobre la importancia del control de las superbancos, ¿por qué es, te pregunto directamente, ¿por qué es tan importante, independiente del caso que narraste de lo del BIES, pero aparte de eso, ¿por qué es tan importante mantener el control de las superbancos, de las supersías, de las diferentes superintendencias? A ver, yo creo que para cualquier gobierno ese es un tema que le preocupa. La salud del sistema financiero es un tema que yo creo que nos preocupa absolutamente a todos los ecuatorianos o a los ciudadanos de cualquier país, ¿no es cierto? La salud del sistema financiero es una columna vertebral de la economía y la buena marcha de la economía de un país. Yo no sé al Ejecutivo, a este Ejecutivo, para qué le interese tanto, pero yo creo que es bastante, hay bastantes pistas, ¿no es cierto? Una de esas es que no nos olvidemos que el presidente es banquero es banquero y una superintendencia en manos de un enemigo político podría convertirse en un mecanismo casi de secuestro al presidente Lazo. Pero yo creo que independientemente de eso, cualquier gobierno, de cualquier tendencia, le va a interesar que haya un sistema financiero sano y sin contaminantes. Y me parece que la persona que el mismo Ejecutivo puso en la terna no garantizaba esa prolijidad y esa descontaminación de la que estoy hablando. Caminando hacia el hecho de la designación de una persona que en definitiva con la cual no estuvo de acuerdo el presidente y anexándola a los hechos de lo que narras en tu artículo La Verdad sobre el BIES, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el contexto de una designación de un ajeno al presidente con todos los problemas que narraste de lo que ocurre en el BIES? Bueno, a ver, para comenzar, creo que es lamentable que los ecuatorianos no tengamos una idea clara de lo que ocurre en el BIES y eso creo que es culpa de este gobierno y del gobierno anterior no haber transparentado lo que ocurre en el BIES. Lo que se conoce son pequeñas piezas del rompecabezas, ¿no es cierto? Algunos informes de la superintendencia de bancos que circulan por ahí que no son ni siquiera públicos y que pintan una situación absolutamente catastrófica. Hay unos huecos en el BIES gigantescos según técnicos con los que yo he conversado que podrían alcanzar los mil millones de dólares que es dinero de la seguridad social de lo que hemos aportado los ecuatorianos que se perdieron en el camino, ¿no es cierto? El BIES nació como una iniciativa populista para fomentar el crédito para sectores populares pero ahí hubo dos problemas uno que se hizo con el dinero de la seguridad social la actividad financiera siempre tiene riesgos y dos que se lo hizo con una lógica política para mejorar en los sondeos, etcétera, en la aceptación popular. Entonces, sí, ahí está la importancia de esa superintendencia porque es la superintendencia que controla al BIES y que va a tener los datos de lo que ocurre allá. Pero la superintendencia, Alberto, no solamente se... Lo neurálgico no solo está en el BIES, ¿no es cierto? Estamos en un escenario de narcotráfico, de lavado gigantesco. Entonces, el papel de una superintendencia en este país es particularmente sensible en estas circunstancias. El problema básico que tenemos en el BIES así como acabas de señalar el problema grave del lavado de activos que realmente no está siendo controlado por la UAFE porque hay mucha gente que de repente aparece con casas muy grandes con multiplicidad de vehículos, etcétera pero la UAFE no dice nada, no conoce nada de nada solamente con verificar la cantidad de vehículos y las marcas de los vehículos de algunas personas de fácilmente llegar a detectar que algo raro está pasando. Pero bueno, vamos al problema del BIES. En el artículo se habla no de los mil millones que hice ahorita sino de cerca de mil quinientos millones de dólares. Pérdidas en sectores fiduciarios. Pérdidas en proyectos. Pérdidas, pérdidas, pérdidas. Entonces, aquí viene la preocupación. Quiere decir que a lo largo de 10, 12, 14, 15 años el gran botín que persiguieron los ladrones y asaltantes fueron los sistemas de seguridad social. Mil millones en el ISPOL, mil quinientos millones en el IES. Todavía no sabemos qué ha pasado en el ISFA. Sí, exacto. Ahora, hay ciertas diferencias, ¿no? En gran parte o un buen pedazo de las pérdidas del BIES se deben a que fue dinero que también se utilizó en gasto corriente durante el último tramo del gobierno de Rafael Correa. Entonces, no solamente fueron mafiosos o estafadores que se llevaron ese dinero, ¿no es cierto? Pero claro, el problema que tenemos aquí es que según la legislación ecuatoriana cuando hay un faltante en uno de estos fondos de previsión social, ya sea de la policía o sea de el IES, etcétera, la ley establece que el Estado tiene que reponer. Entonces, es un delito que se comete con gran impunidad porque el que lo comete sabe que de alguna forma alguien va a reponer ese dinero y ese alguien es el contribuyente ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos encontrando muchas cosas. Yo creo que hace falta, el gobierno no ha logrado hacer una pedagogía con la sociedad para enseñar la gravedad del asunto. El tema de la seguridad social, Alberto, yo creo que es complicadísimo y creo que se vienen tiempos muy complicados y este gobierno, yo no veo que se haya dedicado a ese tema, que haya informado al país lo que ahí ocurre y tampoco veo que tenga unas iniciativas, unos planes para solucionar estos problemas. Es una pena de que el gobierno no nos enseñe qué planes realmente tiene. Podría ser que los tenga, pero no los conocemos. Es importante también, ¿qué piensas sobre cómo debe resolver? Existen otros casos que han aparecido también. ¿Qué piensas cómo debe resolver el Ejecutivo la situación del caso Danubio? A ver, el caso Danubio está en manos de la Fiscalía. A mí me parece que el gobierno ha tratado de no salir a informar sobre el caso Danubio. No hemos visto declaraciones de funcionarios de alto rango que salgan, ya sea a defender o a quitarles el apoyo a los funcionarios que están en este tema. Me parece que deberían salir a informar. Si es que la posición del gobierno es que la Fiscalía es el organismo que va a decidir. Debería salir incluso el mismo presidente a decir aquí vamos a esperar un pronunciamiento de la Fiscalía y vamos a sancionar. Pero nos quedamos con las versiones de la prensa, nos quedamos con las versiones de redes sociales, de los fake news, de trolls, etc. Yo creo que eso ocasiona una gran confusión. Eso no le conviene al gobierno. A mí me parece que es correcto que se espere a lo que diga la Fiscalía, pero tampoco me parece correcto que a la sociedad se nos deje con estas versiones. Además, hay mucha contaminación política, etc. Y una contaminación que es muy grave porque ya que este es el tema de las aduanas, una contaminación que viene precisamente desde el narcotráfico y de la narcopolítica. Entonces, yo creo que el gobierno sí debería darnos pistas, guiarnos en este tema. Nosotros los periodistas somos realmente ciudadanos comunes que lo que hacemos es poner al aire la voz del resto de la gente. Dentro de este punto de vista y dentro de esta apreciación, que no sé si tú también la compartas, ¿pero qué crees tú? ¿Cuál debe ser la actitud del presidente para hacer que estos, los ciudadanos comunes, la gente, el que se sube al colectivo, el que vende helados o el que dirige una empresa, se sientan que realmente están recibiendo aquello por lo que votaron? A ver, yo creo que este gobierno tiene muchísimos problemas, ¿no es cierto? Uno de esos problemas, digamos, hay dos problemas que son evidentes, ¿no es cierto?, que es el problema político, no hay una estrategia política, y otra es un problema de gestión, es evidente, hay una pésima gestión, no hay medicinas en los hospitales, las carreteras están pésimo, las escuelas, los colegios abren sin estar con... Hay un problema muy grave de gestión, ¿no es cierto? Pero hay otra cosa, Alberto, que me parece que es clave, y que yo sí creo que se extraña, se siente, es que el gobierno ha sido absolutamente incapaz de articular una idea que ilusione al país, un relato, una narrativa, algo que haga que el país se sienta identificado y que sienta que está tras conseguir esa meta, esa ilusión, lo que sea, ¿no es cierto? No existe, no existe un mensaje de... No existe una ilusión para la sociedad, ¿no es cierto? Si quieres, me das un segundito. Cuando el primer año de los dos gobiernos anteriores, sí hubo eso, ¿no es cierto? Con Correa hubo la ilusión de la constituyente, de fundar un nuevo país, de la nueva sociedad, etcétera. Finalmente eso fue muy malo para el país, pero bueno, eso fue una ilusión que aglutinó a los ecuatorianos. Con Lenín Moreno, en cambio, la ilusión era la descorreización del país y vino la consulta que es el referéndum, ese de las siete preguntas, y el país se aglutinó después de lo traumático que había sido ese gobierno de Correa, se aglutinó a la idea de la descorreización. Llega este gobierno durante el primer año, ¿durante qué? Un mes o dos meses estuvo el tema de la vacunación, pero luego no hubo nada más. Entonces, me parece que eso es parte de la explicación de por qué esta caída tan brutal en la credibilidad y en la popularidad del gobierno. Martín, gracias por haber estado con nosotros. Tendremos una nueva oportunidad de poder conversar con gente que tiene las ideas muy claras como tú. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Alberto. Saludos y gracias. Gracias. Estuvo con nosotros Martín Payares, periodista, cofundador de Cuatro Pelagatos, pensador en el área política dentro de nuestro país.